A lo largo de su desempeño político, la exalcaldesa Lorena Martínez Rodríguez ha dejado una estela de señalamientos por corrupción y malos manejos desde su paso por Profeco hasta la propia administración municipal que encabezó en Aguascalientes. Un botón de muestra es la creación de la línea verde, donde de acuerdo a documentos en nuestro poder, a través de Juan Manuel Torres Escalante, quien fue a su secretario de Obras Públicas Municipales, realizaron la compra de árboles para la línea verde a través de una adjudicación directa a la empresa El Parian Jardinería Integral S.A.D.R.L. de C.B. con presunto domicilio en San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León. Para ello, destinaron entre 2012 y 2013 y sin ninguna clase de licitación, recursos del orden de $32.427.927.82, información que obra en el área de finanzas municipales. Uno de los primeros problemas detectados en aquel momento fue que la dirección establecida en las facturas Calle 2 de Abril, número 449 del municipio mencionado, aparece como un baldío en construcción en búsquedas realizadas a través de Google Earth y April Maps, en tanto que fotografías correspondientes al 2015 ya cuentan con desarrollos habitacionales, pero ninguna empresa. Al mismo tiempo, su fanpage de Facebook, El Parian Jardinería Integral, está clasificado como servicio para mascotas. Solo cuentan con 95 likes y 101 seguidores. Realizaron algunas publicaciones en mayo de 2013 y una más en el 5 de mayo de 2014. Adicionalmente, al momento de ser colocados en la línea verde, se hizo notar que los árboles no cumplieron con especificaciones de fuste o grosor de 12 pulgadas, detectándose plantas de solo 9. Tampoco las cepas cumplieron con especificaciones, por lo que hubo de mutilarse las raíces con el objeto que los árboles pudieran entrar en la cepa. Por si fuera poco, la mezcla de siembra especificada en el contrato debió ser de 30% tierra vegetal, 30% composta y 30% limo, que no solo no fue cumplida, sino que el contratista utilizó tierra existente de la misma excavación de la zona. Y luego, ¿por qué la línea verde se secó? Tampoco en ningún momento se especifica cuántos fueron los árboles que costaron $32.427.000. Cabe aclarar que nunca hubo sanción por estos hechos ocurridos en el trienio de Lorena Martínez.